Hoy me como loco, me sigo queriendo, me sigo queriendo ¡Las caminadas seguimos! ¡Adelante de un adentro! Pues así se vive, amigas, amigos, este evento aquí en el jardín principal de Pueblo Nuevo Guanajuato En este momento, amigas, se me dio una actuación de una banda musical Están realizando lo que es la festividad de la Virgen de la Candelaria Desde luego, lo que es la Feria de la Olla aquí en la ciudad de Pueblo Nuevo Guanajuato Y pues, el ambiente, el ambiente está de primera, el ambiente está de lujo, amigas, amigos Chequen ustedes toda la muchachada, pues, disfrutando, disfrutando de este evento ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Gracias! EL a un bebé de laidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!